La hui quy ritual, la hui quy tiro arriba del choco Rufa la hui quy Salera, y de la película ya desan Mandela,flita la película ya desan El anhelor, nos sacajo tu brujería Oye M-m-m-m-m-m-melo. M-m-m-m-m-m-m-melo. Molary, 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 molary. Tumores que van, ay, tumores que hay. Ay, tumores que hay. Espérase, espérase, que voy yo. M-m-m-m-m-melo. E que la nota de la mole que lo tiene en palanqueo y entre los domingos. No lo dudes que al menos tú estábamos. De la película todo estábamos hoy, Mentira, de la película todo estábamos hoy. Algerno, hola, bala, 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 bala. Ay, todos los que esos muchachos que están allá bailando, vamos a poner eso, vamos para allá. ¡Gracias!